Estimados participantes, queremos darle la bienvenida a este curso que busca entregarles herramientas para cuidar algo muy importante para todos, nuestros bolsillos. Todos queremos llegar a fin de mes sin la angustia de que no nos alcance para pagar las deudas. Y la mejor forma es ordenar nuestras finanzas y aprender a hacer un uso responsable del crédito. El crédito puede ser una herramienta muy útil si la usamos con responsabilidad y solo será un problema si se transforma en sobreendeudamiento, es decir, cuando no nos alcanza para pagar las deudas básicas y asumir nuestros compromisos. Sabemos que el sobreendeudamiento es una mochila pesada que solo carrea angustia por el miedo a perder nuestras cosas o caer en dicomo. Este curso le entregará las herramientas para hacer la mochila de las deudas más livianas, aprender a sacarle provecho al presupuesto y a usar el crédito de manera responsable. Y lo que es más importante, podrá entregar estos conocimientos al resto de los trabajadores de su empresa, transformándose en un agente de cambio. Esta bienvenida es también una invitación a dedicar tiempo y participar activamente en las actividades.